Amigos de mi mejor temporada de Radio Show, hay una frase que dice la tercera es la vencida. Todos ustedes han escuchado acerca de este hombre que por dos ocasiones ganó el récord de República Dominicana, aunque no fue acreditado. Atención país, me encuentro con Carlos Silver, quien va a tratar por tercera ocasión de completar el récord Guinness. Carlos, buenas tardes, bienvenido a mi mejor temporada de Radio Show. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Es un placer tenerlos aquí, Joel. Y de verdad, Radio Show, en tu programa, es un honor aquí estar para ustedes y para todo el pueblo dominicano. La primera pregunta es, Carlos, ¿qué pasó con la primera ocasión? Que todos nos alegramos, ganó el récord, no se dio. La segunda ocasión celebramos, festejamos y de repente entonces vemos que tampoco conseguiste el récord Guinness. ¿Tú puedes rápidamente decir al país por qué no eres récord Guinness? Mira, yo digo que nada es por casualidad, ¿verdad? Todo tiene un porqué en la vida. La primera vez fue, lamentablemente, un error técnico en donde nosotros no tuvimos jueces en el primer récord. El escepticismo que había de que pudiera un ser humano durar ese tiempo cantando sin dormir y sin parar, ni las marcas, ni las empresas, casi nadie se movía porque, me entendía, esto es realmente algo muy difícil o casi imposible, ya que ya se sabe porque más de 16 países lo han intentado. Nadie llega ni siquiera al segundo día. Significa que ese escepticismo no nos permite un apoyo para poder traer los jueces. Eso nos mandó a la opción número dos que da Guinness, que es mandar, sin juez presencial, se manda la evidencia fílmica durante esos cinco días. Entonces Guinness alega que encontraron un tramo oscuro en esa afirmación de 11 horas. Alberto Sayas, quien era el promotor en ese momento, hicimos una revisión de los 6 terabytes que teníamos en ese disco duro y nosotros nunca pudimos dar con la brecha, honestamente, pero Guinness mandó algunos segmentos de prueba que nosotros no pudimos realmente refutar como que fueran falsos porque realmente se veía el cronómetro y lo demás y se oía yo cantando, pero se veía el tramo oscuro. En ese momento por eso no nos certificaron. En la segunda ocasión ahora, ellos alegan que yo me detuve como 10 segundos en una parte para saludar a una persona en medio de una canción. Luego volví, lo repetí como por 5 segundos de nuevo ese hecho en 5 días. Cuando alguien te sale, alguien importante llega a tu tiempo y dices ¡Oh, me alegra que estés aquí! Y se interrumpes una canción. Eso fue suficiente para que nos invalidaran el récord también. Nadie te va a poder pagar esa falta de sueño esos días. Si ya en dos ocasiones lo hiciste y no se pudo, ¿por qué intentar una tercera vez? Lo primero es, como siempre digo, esto no es un capricho. Yo no hago esto para recibir nada porque en verdad la gente cree que Guinness da millones por esto, sino eso es todo lo contrario. Ahora mismo hubo que pagar 12.500 dólares por cada juez y son dos. Ahora mismo traemos dos y tres complementarios. Estamos hablando de casi 36.000 dólares por los complementarios para que ellos puedan venir a certificar el reto. Entonces, yo no gano nada con esto más que la satisfacción de certificar mi nación. Pero una de las mayores razones por las que yo digo una tercera vez, ¿por qué? Porque yo siempre he dicho que no le voy a dejar ni a mis hijos, ni a los niños que me están mirando, un legado de rendición. No le voy a dejar al mundo un ejemplo de que me rendí. A ver, yo voy ahora por esta vez y como sabemos realmente que dónde están los puntos que esta gente... Pero si tú te mueres, tú te puedes morir en ese intento. O sea, si tú te mueres intentando, porque está bien, yo no quiero dejarle a mis hijos que intenté. Pero si tú te mueres en eso, ¿qué va a pasar entonces? Porque es un riesgo que tú estás tomando otra vez. Definitivamente, y al ser la tercera vez, porque los riesgos son mucho más altos. Pero te digo algo, a la pregunta, yo le dije a mi madre y a mis hijos, a mi familia, que si yo me muero en este intento, sencillamente me entierren con una sonrisa. O sea, son un poco tal egoístas, porque mis hijos están muy pequeños, tengo una madre que va a sufrir, tengo personas las que me aman y van a sufrir. Pero cuántos hombres maravillosos a lo largo de la historia, si no hubieran dado su vida por un país, tal vez hoy no fuéramos libres. Pero tú no suenas como muy patriota, como que toma mucha tierra y arregate por ello. Como que estás muy patriota, aunque me muera lo voy a hacer. Bueno, yo no espero, la realidad es que yo no espero morirme. Carlos, pero no quiero morirme por esto. Pero ¿qué te dice tu familia, que son la gente que convencen a uno? ¿No te han pedido que dejes eso así? Bueno, ahí está mi madre sentada, mírala ahí. Esa es mi madre que está ahí. Ahí está mi hermana y ahí está mamita que es como otra madre para mí. Ellas, en principio, pues claro, ya el mundo entero te dio por ganador. La gente te ama, la gente te admira. Y le digo, bueno, a lo último no le costó más que apoyarme. Porque ¿sabes qué? Yo estoy convencido ya por la escuela de los últimos dos récords que hemos hecho, de que esta vez nosotros vamos alzando con esa victoria. Es muy lindo decirlo, logramos. Es muy lindo decirlo. ¿Cómo tú estás físicamente? Por ejemplo, si comparamos esas dos ocasiones con el Carlos de hoy, ¿en cuál de las tres ocasiones tú te sientes mejor físicamente? En la primera fue que más oportunidad tuve de prepararme para que tú veas cómo son las cosas. Porque yo tenía mucho miedo, en verdad. Yo decía, pero que cuando yo quise hacer este récord, yo le propuse a quienes cantar tres días. Y me dijeron, tenemos la mala noticia de que hay un récord de cuatro, diez, nueve horas. Cuando yo escuché eso, yo dije, pero es que no puede ser. ¿Qué dicen los doctores? Tú, doctor, tú tienes un equipo médico. ¿Qué dicen los médicos? No te han pedido, Carlos, suelta eso, que la cosa no está bien. El doctor Cruz y Minyan estuvo hablando con la doctora Elena Marizán, que es la neuróloga de una universidad de las mejores de Rusia, que me dio seguimiento en el récord pasado, donde ellos dicen que yo maté la mitad de neuronas y células de mi cerebro. Y ahora dicen ellos que un tercer intento, le dijo la doctora al doctor Minyan, que un tercer intento era casi letal. Pero el doctor Minyan se me negó en principio a apoyarme, se me negó rotundamente. Y después le dije las razones por las que lo quiero hacer. Le dije por qué aceptaba si tenía que morir. ¿Por qué? Necesito entregarle esto a mi padre. Necesito decirle a mis hijos que nunca se rindan cuando vayan tras algo. Y al final me dio la mano y estoy contigo. El equipo médico completo, el doctor Cruz y Minyan, el doctor Salomón, estarán conmigo ahí en veinte y pico de médicos en siete especialidades diferentes. Invita a la gente entonces a la parte final para que conecten contigo. Es bueno que tú sepas que el país aquella ocasión lo hizo contigo. Yo me levantaba todas horas en la madrugada a ver cómo tú ibas. Así que invita a la gente que te siga a partir de qué fecha. Creo que el día 15. El día 15 agradezco al señor Gómez Díaz, a ese grupo telemico que entró poderosamente con todos sus canales y emisoras. Hacen creo que cinco días entraron fuertemente. Gracias, señor Gómez Díaz. Gracias, señores, a nuestro señor presidente Luis Abinader, que aunque no ha dicho presente públicamente, ya me comunicaron a través de una de las personas más influyentes del que también que está con nosotros, que tenemos que tenemos su apoyo y las instituciones del estado. Casi todas ahora mismo han dicho presente y yo le diría a la gente que es un momento histórico y que aprovechemos estos días para unirnos. Es como un bálsamo para la pandemia. Algo muy importante, señores. Este evento, el compromiso, esta misión virtual y televisiva será en la Plaza Juan Barón a partir del 15. Pero yo no quiero hacer un llamado al pueblo a estar presente ahí porque ustedes saben las condiciones en que estamos. Y yo no quiero que bajo mi sueño y el legado de dejar mi país en la página de la historia, su nombre escrito, me digan también que dejé un enfermo de COVID. Entonces yo quiero que todos entiendan que ahí va a haber un estricto control, se va a perimetrar, va a haber biocontrol, van a tomar fiebre, van a tomar todo y van a haber flechas indicando en el piso a dos metros de distancia todo el mundo. Cuando esas flechas estén llenas, no pasa una persona más hasta que no salgan las demás y vuelvan a ir entrando en esa consecuencia. Porque de lo contrario, yo prefiero declarar el evento cero presenciales. Gracias, Carlos. Gracias a usted. Recuerde que este espacio está dedicado toda esta semana a Santiago. Carlos, antes de irnos, ¿tú no has pensado así como tú te has acotado? ¿Cuálquiera suelta esto? ¿Tú has pensado eso? En ningún momento. Yo estoy contando los segundos para entrar a esa casa de cristal y estoy triste y deprimido porque sé que tengo que salir de ahí. Gracias, país. Recuerde que a partir del día 15 usted podrá disfrutar de la tercera ocasión de Carlos Silver, que estamos seguros que en esta ocasión traeremos ese récord. Así que cuidado, esta es la vencida. Gracias. Esto es mi mejor temporada directamente desde el Hotel Golden House donde está Carlos Silver tratando de romper ese récord que estamos seguros que lo va a romper. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.